Vosotras, ¿cómo preparáis las escenas íntimas? Ahora que hablamos de esto. ¿Habláis la una con la otra? ¿Decís tú me tocas aquí, yo te beso allá? ¿O os dejáis llevar a...? Yo por contrato tengo hechos de que solamente me puede tocar el pezón izquierdo, luego la pierna derecha, y me tiene que besar en este lado que mi perfil bueno. No, la verdad es que, no sé, trabajamos de una manera como muy orgánica en el sentido de... Yo no lo paso mal en las escenas de sexo o de... ¿Tú sí? ¿Tú sí lo pasas mal? Jolín, ahora me siento yo mal. Igual Berta no es tan orgánica como tú. A ver, ¿tú lo pasas mal en estas escenas? No, lo paso mal, yo paso vergüenza, porque la mayoría del equipo son hombres y entonces nos dicen, venga, enrollaros y ya diremos corten. Y hay un momento de, venga, esto tiene que avanzar. Y claro, todo sube, ¿no? Yo lo que pasa cuando estoy trabajando, si el personaje le gusta, a mí me gusta. O sea, fluyo con el personaje, entonces no es una cosa que me suponga una traba. No, pero juntas es un gusto. No, no, estoy seguro de que sí. ¿Tomáis alguna precaución especial cuando os vais a besar? Digo precaución. A ver, precaución. A ver, Pablo, te voy a explicar una cosa. Entre dos chicas es imposible quedarse embarazadas. A lo mejor me tenéis que dejar que acabe la frase. Vale, perdón. Digo una precaución del tipo de, pues hoy no comeré cebolla. O hoy hay salmorejo, pero me lo dejo. Yo me estoy llevando a... Oye, te he salido en rap. Debe que estoy a tope. Yo la verdad es que sí. Intento llevarme bien con mis compañeros y digo, bueno, hoy no voy a comer ajo ni estas cosas. Has dicho yo sí, como si tuvieras algo que reprocharle a Berta. No, Berta, ¿tú qué tal? Este es el momento. ¿Yo? ¿Cómo? Eso no lo sabe ella. ¿Berta, la Leone? ¿Tienes algo que reprocharme a mí? No. De nuestros besos. Nada, nada. Nada.